Buenas amigos, seguimos adelante hablando de un nuevo código de avería para nuestra caldera de roca, o ya el grupo Vaxi Roca Victoria Condens. Como sabéis, esta caldera tiene un grupo de códigos y dentro de ese código, de ese grupo, mejor dicho, perdón, el código específico. Bien, pues ¿de qué código vamos a hablar? Del grupo H03 y del código 01. ¿Qué está fallando ahí? Bueno, pues no hay una comunicación en el circuito de la placa electrónica interno. Probablemente nos toque sustituir la tarjeta principal, vaya, no hay comunicación en el circuito de confort. Entonces vamos a mirar siempre todo, reiniciar, resetear, dar la vuelta al enchufe, cambiar polaridades, lo que digo siempre, cableados, conexiones. Pero probablemente este código es un error interno de la misma placa. ¿Vale amigos? Chao.